En Banco Nación sabemos que durante años renegamos diciéndoles apague el celular por favor, disculpe señorita, no se puede usar el celular con el celular afuera puede ser, ahora que tienen BNA más queremos que usen sus celulares transfieran a la que pagó y dijo, después dividimos, carguen la sube y metan combinación tren, bondi, tren, pónganse áreas graciosos porque ahora pueden usarlo en cualquier lugar Perdón, dentro del banco no, por favor, gracias Bajate la app BNA más, podés manejar tus cuentas desde una app, es fácil, rápido y sin moverte de donde estés BNA más, todo es más fácil Banco Nación